Esta canción dice así Su anochecido pelo, su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos que nos robó la plata Y yo, ella ya me olvido Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvido Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó 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 Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Gracias.